Con la instalación del puente peatonal sobre la quebrada del Rosario en la vía chinchinala Manuela, Autopistas del Café dio inicio a las construcciones propuestas en el otro sí suscrito con la ANI, en coordinación con los gobernadores de Caldas, Quindío y Risaralda. El puente peatonal en el Rosario es instalado como cumplimiento de una acción popular, beneficiando a las comunidades ubicadas entre la Ye y la Manuela en Manizales. Tiene un costo de 491 millones de pesos, es una estructura en viga tipo cajón con una longitud de 40 metros y fueron necesarias dos grúas y dos carros de avance para Risarlo en su lugar. Después de Risar la estructura se instalarán los pasamanos y se realizarán pruebas de carga, habilitándolo para los transeúntes a partir del 15 de julio.